Baila mi alma una vez más Contra el filo de la verdad Y asciende con un misterio La cordura errante de la libertad Siente y quiere el corazón Busca el sentido y el amor Sin prejuicios ni apariencias La ilusión viviente de mi rebelión Llora Dios mío al sol Arde en la tierra del perdón Y habito en el desconsuelo El aire de hermano que un día se abrió Cae de pronto en realidad Todo siempre vuelve a pesar Pero mientras que reincido Soy otra mujer en mi mismo lugar Marcan la fuerza de andar Mis huellas dejan al pasar El espanto de lo incierto Y la ternura en voz de la prosperidad Vibra un ritmo en mi interior De la naturaleza que soy Siento y digo lo que pienso Se hacen humos sordos que escuchan mi voz Sufre el cuerpo su dolor Del tiempo y la transformación Cambian las leyes del fuego Y lo que es nuestro queda Luzrando al mundo Cae de pronto en realidad Todo siempre vuelve a pesar Pero mientras que reincido Soy otra mujer en mi mismo lugar ¡Gracias! Gracias por ver el video